¡Agnad! pero faltaba un límite en un punto, dentro de los pines. Entonces, lo que damos el límite es el infinito. En un punto, lo ha explicado en el infinito. Mira qué chorrado. Sustituye el punto. ¿Sustituye el número? Ahora bien. ¿Cuánto vale ese límite? No. Esto da 4 partido 0. ¿Esta vez tiene? Sí. ¿A qué tiende? ¿Un número partido 0? Tiende a 4 entre 1, 4. 4 entre 0,1, 40. 4 entre 0,01. Bueno, ¿cuál es el fin? Bueno, pues cuando... Se da un límite numérico. Se puede poner un límite. Esa es un asiento de la vertical. Tiene que hacer los límites. Pues le escribo a la derecha para ver para dónde tire. ¿Tú cómo haces los límites? ¿Cómo ha aprendido a hacerlo tú? ¿Puedo hacerlo solo? Si te da el espíritu, te sustituye. Si te da el espíritu, te da el espíritu. Si te da el espíritu, te da el espíritu. Si te da el espíritu, te sustituye. 3,4,01 partido 0,01. ¿Puedo hacerlo? 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 Gracias.